...y nosotros estamos aprendiendo sobre vinos un montón, estamos con Javier Traversa en el Salón del Vino que teníamos que volver para conocer las novedades de esta bodega de la familia Traversa que ya hace años que acompaña en el Salón del Vino y esta sin duda es que es una edición muy especial. Sí, buenos días para la audiencia. Sí, un año más compartiendo el Jean, este año un poco especial, como tú decías, se tuvo que correr la fecha, es una fecha fuera de lo habitual de todos los años, pero marcando una compañía con este evento y este salón que está bastante completo. ¿Qué novedades presenta Traversa en esta edición 2020? Bueno, las novedades son, tenemos promociones de las líneas que se están exportando, lo que es Viña Salor y los Blen, Noble Alianza, que es donde se maneja los vinos de reserva o alta gama. También hay la línea clásica donde se destaca en venta la venta del Sauvignon Blanc, que es un producto fresco, un producto para acompañar pescados o para aperitivo de ciertas reuniones, ¿verdad? Sin dudas que el público uruguayo cada vez es más exigente y le gusta consumir vinos nacionales. Bueno, yo invito al público uruguayo, sobre todo con la cosecha excelente que tuvimos en el 2020, nos acompañó el clima, nos acompañó la terminación de la uva y bueno, se pudieron hacer muy buenas cosas. Tenemos hoy vinos jóvenes 2020 para disfrutar y por suerte vamos a tener en los próximos años unos vinos reserva bastante, con un carácter muy especial, cosa que se viene dando en los últimos años porque el clima nos viene ayudando bastante, más que lo que eran años anteriores. Pero el desafío está que el público uruguayo apueste por los vinos uruguayos, que no los vamos a defraudar. Lo hablo en términos generales porque tenemos muy buen nivel frente a los vinos importados que hoy tenemos en el salón, ¿verdad? Los vinos uruguayos estamos destacados. Javier, ¿qué promociones se va a encontrar la gente cuando se acerque al stand de Traversa en el salón del vino? Bueno, en promociones tenemos la línea Viña Salor y el corte Noble Alianza. Tenemos dentro de la gama clásica también lo que están acostumbrados a recibir en todo el espectro de comercios del país. Pero hoy acá estamos con importantes ofertas o importantes promociones que pueden llegar a degustar y pueden adquirir a un precio muy favorable. Javier, y para hoy de noche, por ejemplo, si yo te digo que quiero tomar un vino que acompañe la cena, que no sea muy invasivo, que no tenga un gusto tan fuerte, ¿qué me recomendás? ¿Un tinto? Bueno, yo sin preguntarte qué es lo que vas a cocinar, yo me inclinaría por un blend, por un Noble Alianza. El corte que tiene Cabernet Franc, Taná, Marcelán, es muy versátil y te va a proporcionar un buen buque, una buena boca y no te va a distanciar de esa comida rica que vas a preparar. Me encanta. Entonces, ya sabemos, chicos, el plan de hoy es tomarse un buen vino acompañando la cena que nos deleite a todos y la cosecha uruguaya nada que envidiarle a las del exterior, ¿verdad? Por supuesto. Camila, mirá que tenemos una cosecha para disfrutar y esto es algo que tiene que disfrutar todo el Uruguay. Es algo que estamos creciendo en ventas hacia el exterior, por algo es que las exportaciones están subiendo, el mundo nos elige y lo mejor que nos podría pasar es que el Uruguay nos elija, como los vinos que no le envidiamos a nadie. Somos un país vitivinícola, recuérdenlo, y tenemos que disfrutarlo. Muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo van a estar acá en el salón del vino? Bueno, nos quedan unos días más, las promociones siguen vigentes, los esperamos por acá, y acá pueden degustar y llevarse las promociones lo más adecuado para los que quieran participar en hacer su bodeguita propia. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes y fue un placer que nos hayan acompañado. Bueno, chicos, ya saben, hoy un buen vino para acompañar y dejamos el drink de lado. Por supuesto. ¿Qué vino? Se presta este viernes para vino. El que vino a la vida y no toma vino, ¿a qué vino? A qué vino, decía el dicho, ¿no? Por supuesto. Gracias, Cami, buen fin de semana. Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero. ¡Qué laceres que nos da!